Mami yo quiero decirte que desde que tu te fuiste el corazón tu me partiste El corazón tú me partiste El corazón tú me partiste Mami yo quiero decirte Que desde que tú te fuiste El corazón tú me partiste El corazón tú me partiste El corazón tú me partiste Tú no fuiste mía pero te tuve en mi vida Tú eres mi amor bonito, mi reina, mi preferida La razón de mi pensar La que me nos dice, la que me hace suspirar La que me tiene crisis pensando a cada minuto Que regalo mi sonrisa, me pone loco y astuto Con una inteligencia de amor y un sentimiento Que me pone a cantar y explicar todo lo que siento Yo te tuve en mi vida, te amé con toda pasión Te guardé aquí en mi mente, te guardé en el corazón Aunque te tengo lejos, mis sueños te tengo cerca Pero no me conformo, yo quiero tenerte cerca Para que tú seas mía y sentir la chamaquita Que yo en mis brazos tenía Que yo en mis brazos tenía Mami yo quiero decirte Que desde que tú te fuiste el corazón tú me partiste El corazón tú me partiste Mami yo quiero decirte Que desde que tú te fuiste el corazón tú me partiste Demorarte lo que siento, aprovechar el momento Y decirte que te amo, que lo que siento es inmenso Yo cada momento pienso en ti, cada momento Este amor es tan profundo que ni a veces yo lo encuentro Eres la razón de mi vivir, debí existir Siento que sin ti voy a morir Mami dame un kiss please, por favor dime que sí Se te nota en la mirada que está loca por venir Tu sonrisa me conquista y me hechiza Tu boquita, de sesión no la moraliza Es que estoy rápido, quiero que sea deprisa Date prisa, date prisa Tu sonrisa me conquista y me hechiza Tu boquita, de sesión no la moraliza Es que estoy rápido, quiero que sea deprisa Date prisa, date prisa Mami, yo quiero decirte Que desde que tú te fuiste el corazón tú me partiste El corazón tú me partiste El corazón tú me partiste Mami, yo quiero decirte Que desde que tú te fuiste el corazón tú me partiste El corazón tú me partiste El corazón tú me partiste Ander Juan, el Jona, sabe bueno desde la Oja Rafael Producio 876 Que Roque Gracias